En cuarto lugar va a actuar el grupo Nuevo Sendero de Ronda, jefa de grupo Felicidad Camuel Bravo Alondra Azul, colores del grupo Marrón y Verde, fecha de fundación 12 de febrero del 81, se compone actualmente de unos 35 miembros, se presenta con la canción titulada Ilusión Dormida, autor de la música Pequeño Corrión Tocado, autor de la letra El Mismo, recibamos a Nuevo Sendero con un fuerte aplauso. Hoy volví a mirar al cielo, recordando una promesa, que se quedó en el olvido, Junto a aquella pañoleta, hoy la tuve entre mis manos, Junto a mi ilusión dormida, Junto a aquel roble sentado, Pero ya no fue lo mismo, Pero ya no fue lo mismo, Lo que pudiera sentir, Perdió en un gran abismo, El que no logró salir, Y al lado de todos vosotros, Es como yo estáis perdidos, Vuelvo a ser el caminante, De los anillos caminos, Andando solos, Andando solos, Y errantes, Andando solos, Y errantes, De los destinos, Es un ritmo que antes, Y me quedo dormido, Amigo Teniendo que fuera tarde No te quise, viejo amigo No te quise, viejo amigo Seguro estoy de adorarte Y olvidar a aquel olvido Porque he sufrido bastante En la selva de mi vida Quiero seguir adelante He cerrado mis heridas Y tenerte entre mis manos Como tuya, culpa tuya Recuerda, querido hermano Que mi sangre aún es la tuya Que al lado de todos nosotros Ven como no estáis perdidos No hay más en el caminante De los bellos caminos Mandando sonos que errantes Tendrán de los valos destinos De el turismo que antes Te vio con el cielo Te hermano sol poderoso Te hermano luna sincera Quiero seguir en la ruta Con las estrellas Yo acarizaba mi cara Y ponme a la montaña Y al lado de todos vosotros Que como ya estáis perdidos